El productor teatral Jorge Ortiz de Pinedo se mostró feliz ante el estreno de su nueva propuesta teatral Atracción Fatal, un thriller erótico que es protagonizado por Itatí Cantoral, Juan Diego Covarrubias y Fabiola Guajardo. Feliz por la cantidad de artistas que vinieron a ver a sus compañeros, feliz por el montaje de una obra que es un gran éxito mundial, porque si ya fue un éxito en cine, está siendo un éxito, ya lo fue en Londres, en Buenos Aires, en España, ahora en México, en Francia, está a punto de estrenarse. Ante el desafortunado incidente que vivió la producción de Cleopatra, metió la pata a producción de los Masca Brothers, donde fueron víctimas de la delincuencia organizada, esto fue lo que respondió. Asimismo Ortiz de Pinedo desconocía el pleito que han sostenido en redes sociales el productor Juan Osorio y las ofensas que William Levy ha hecho en contra de él. No sé de qué me estás hablando, si se trata de estatura, unos son altos, otros son bajos, pero no sé, no tengo mucho tiempo ya de leer estas cosas. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!